¡Los estudiadores de Santa Ana! ¡Los estudiantes de los estudiadores de Tampoja! ¡Aquí vamos a invitar a la presencia de los diferentes colegios de los estudiantes de la Universidad de Tampoja! ¡Colegios de la Universidad de Tampoja! ¡Institutos Técnicos y Cantores! ¡Los estudiantes de la Universidad de Tampoja! ¡Los estudiantes que hacen soporte! ¡Los estudiantes de la Universidad de Tampoja! ¡Los estudiantes de Luz! ¡Los estudiantes de la Universidad de Tampoja! A los grupos de la familia Salasiana. Atenemos presencia de ALMA, asociación de cariños estudiadores.